Bienvenidos a lo que es una de las primeras entrevistas que volvemos a hacer después de más de 150 programas de audio en lo que se llamó habla humano y que se va a seguir llamando habla humano donde en menos de media hora aproximadamente media hora vamos a conocer a un personaje que hace por qué lo hace y que ha conseguido esta es la idea este es el formato que repito teníamos más de 150 entrevistas en lo que fue un programa de radio y un podcast premiado y que quiero recuperar ahora en un formato de vídeo y de entrevista en la que nos vemos la cara que esto es una gran mejora voy a meter ya a mi invitado y